Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al lado, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Qué tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Qué tal mi amor Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo que me dejen sufrir Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Yo quiero que me dejen sufrir Y le digo que me dejen sufrir Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, no te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Lala, lala, lala La, 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 la La, la, la La, 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 la Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú odías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día mucho más Seguro mujer que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer, que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer, discúlpame. Aquellos celos tan intensos que sentí por ti, estaba loco, casi loco por aquel amor. Que al poco tiempo, para siempre lo perdí. Música 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 Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublado El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublado El cielo se está nublando Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apródate a mí, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apródate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apródate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apródate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Ya nada, nada, nadie te atará Apródate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apródate a elegir Con quién, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apródate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apródate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apródate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apródate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Yo fui quien tuvo la culpa De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Quiero tenerte Muy cerca de mí Muy cerca de mí Sálvame los días Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Que parece noche sin tu amor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amor Regresa mi amada En el corazón En el corazón Porque te quiero Por qué no te quiero Porque no estás Porque te extraño Cada día más Sálvame los días, por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso, tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días, por favor Siento que me falta tu calor Regresa, mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón Sálvame los días, por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso... De rodillas, que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Te llamé, porque te quiero todavía Porque este amor Y te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí, porque soy de ti Y te quiero como antes, mucho más Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa Y solo existe un abismo Que me hace tanto más Cuando bailas Sobre ti, sobre ti, sobre mí, sobre mí Para que se vuelva... Para que se vuelva loca... Y no quiero llorar... Y no quiero llorar... Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo... Y no quiero llorar... Y no quiero llorar... Y no quiero llorar... Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo... Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será el vano Tú me diste amor... Tú me diste fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe... Tú me diste fe, amor y fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe... Tú me diste fe, amor y fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe... Tú me diste fe, amor y fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe... Tú me diste fe, amor y fe... Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor ¡Gracias! No fueron las madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el espíritu un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tu regla de verano, y las consecuencias yo no me las pedí Teniendo todo en mis manos, para hacerte reo todo lo perdí Pero el espíritu un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tu regla de verano, y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos, para hacerte reo todo lo perdí No es la historia terminado, desgraciadamente si no hay vuelto al final Hoy tan solo me ha quedado, el recuerdo en los horarios sin igual Fue tu regla de verano, y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos, para hacerte reo todo lo perdí La, 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 la... La, 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 la... Quizá si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa cuando le das amor paga con dolor. Voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa cuando le das amor paga con dolor. Voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla